Capítulo 27. Chica tonta. Uno de los lacayos de Vivian, un hombre con camisa azul y gafas de sol, me lleva de regreso al complejo de Dauntless en un elegante auto plateado. Es uno que nunca había visto antes, con vidrios polarizados y una apariencia nueva y pulida. Elegante. Caro. El motor está casi en silencio. Cuando le pregunto al hombre, me dice que funciona con energía solar y se lanza a una larga explicación sobre cómo los paneles del techo convierten la luz solar en energía. Después de 60 segundos, dejo de escuchar y miro por la ventana. Todavía no sé qué me harán cuando regrese. Sospecho que será malo. Horrible. Recuerdo a Diane, colgando sobre el abismo, pero en lugar de ella soy yo. Son mis brazos temblando, mis dedos estrangulando la barra y mi cuerpo acechando entre la vida y la muerte. Seré yo quien se sumerja en las aguas heladas del abismo de abajo. Me estremezco. No hay forma de que me salve del castigo. Cuando el conductor se detiene afuera del edificio de vidrio sobre el complejo de Dauntless, Ludociel me está esperando junto a la puerta. Me toma del brazo y me lleva al interior sin agradecer al conductor. Sus dedos aprietan con tanta fuerza que sé que mañana habrá moretones. Él se interpone entre yo y la puerta que conduce al interior. Empieza a hacer crujir sus nudillos y aparte de eso se queda quieto. Silencioso. Me estremezco involuntariamente. El leve chasquido de sus nudillos es todo lo que puedo escuchar aparte de mi propia respiración, que se acelera a cada segundo. Cuando termina, habiendo hecho estallar todos sus nudillos, entrelaza sus dedos frente a él. Su cara es suave, sencilla, como una máscara de porcelana, y si no fuera consciente de lo que he hecho, pensaría que no está enojado. Pensaría que él entendió de dónde vengo. Pero, por supuesto, yo sabía lo contrario. Sabía lo que había hecho. Bienvenida de nuevo, Liz. Ludociel. Camina hacia mí, colocando con cuidado un pie delante del otro. Parece como si estuviera flotando en lugar de caminar, deslizándose en lugar de acechando. Que, su primera palabra es tranquila. Exactamente, agrega, esta vez más fuerte, ¿estabas pensando? Yo, está tan cerca que puedo ver los agujeros en los que encajan sus piercings de metal. Entre sus pestañas puedo captar el brillo de sus ojos. Un destello de luz brillante. No sé. Me siento tentado a llamarte traidora, Liz, continúa. Se cierne sobre mí como un gigante y me siento como un ratón bajo su sombra. ¿Conoces el término facción antes que sangre? He visto a Ludociel hacer cosas terribles. Le he oído hacer cosas terribles. Pero nunca lo había visto así. Ya no es un maníaco. Está perfectamente controlado, perfectamente equilibrado. Cuidadoso y silencioso. Siempre ha sido alguien así, pero estaba oculto bajo su fachada de intrepidez y su comportamiento generalmente cruel. Pero ahora, en las sombras de mi error y el aislamiento de esta habitación, toda esa bravuconería de intrepidez se ha desvanecido. Lo único que queda es un control equilibrado. Por primera vez, reconozco a Ludociel como lo que es. Un erudito disfrazado de intrépido, un genio además de sádico, un cazador de los divergentes. Cada célula de mi cuerpo se llena de adrenalina. Quiero correr. No estaba satisfecho con la vida que encontró aquí. Quizás se arrepiente de su elección. Las dos cejas llenas de metal de Ludociel se levantan, forzando arrugas en su frente. Me gustaría escuchar una explicación de por qué traicionaste a Daungles, a ti y a mí, se golpea el pecho. Al entrar en el cuartel general de otra facción. Yo, respiro profundamente. Me mataría si supiera lo que soy, puedo sentirlo. Sus manos se cierran en puños. Estoy solo aquí. Si me pasa algo nadie lo sabrá y nadie lo verá. Será el crimen perfecto, la oportunidad perfecta para deshacerse de mí. Si no puedes explicarte, habla Ludociel en voz baja, su voz aún tranquila y serena. Puede que me vea obligado a reconsiderar tu rango. O, porque pareces tan apegado a tu antigua facción, tal vez me vea obligado a reconsiderar los rangos de tus amigos. Quizás la pequeña niña de abnegación que llevas dentro se lo tomaría más en serio. Mi primer pensamiento es que él no podría hacer eso, no sería justo. Mi segundo pensamiento es que por supuesto que lo haría, no dudaría ni un segundo. Y tiene razón. La idea de que mi comportamiento imprudente pueda obligar a alguien a abandonar una facción hace que me duela el pecho por el miedo. Lo intento de nuevo. Y. Pero es difícil respirar. La amenaza de Ludociel ha bloqueado mi cerebro, adormecido mis sentidos y ahora no estoy seguro de qué decir. ¿Qué hacer? Por primera vez, el miedo me paraliza, me congela en el lugar como una polilla pegada a una llama. De repente, la puerta se abre. Meliodas entra. Lentamente, mira de mí a Ludociel y luego otra vez. Algo parpadea en su rostro, pero es demasiado rápido para que yo pueda captarlo. ¿Qué estás haciendo? Se vuelve hacia Ludociel y parece exigir más que pedir. Sal de la habitación, dice Ludociel, su voz más alta y no monótona. Suena más como el Ludociel que conozco. Su expresión también cambia, se vuelve más móvil y animada. Lo miro, asombrado de lo fácil que puede encenderlo y apagarlo y me pregunto cuál es la estrategia detrás de esto. No, dice Meliodas, permaneciendo frente a la puerta. Ella es sólo una chica tonta. No hay necesidad de arrastrarla hasta aquí e interrogarla. Sólo una chica tonta, se burla Ludociel, arrugando la nariz con escepticismo. Si ella fuera sólo una chica tonta, no ocuparía el primer lugar, ¿verdad? Meliodas se pellizca el puente de la nariz y me mira a través de los espacios entre sus dedos. Él está tratando de decirme algo. Pienso rápidamente. ¿Qué consejo me ha dado el dragón recientemente? ¿Qué lección suya necesito recordar para salir con vida de este lío? Lo único que se nos ocurre es aparentar cierta vulnerabilidad. Me ha funcionado antes y él dijo que los fuertes tendían a proteger a los débiles. Yo, simplemente estaba avergonzado y no sabía qué hacer, me muerdo el labio, metiendo las manos en los bolsillos mientras miro al suelo. Luego, me pellizco la pierna con tanta fuerza que se me llenan los ojos de lágrimas y miro a Ludociel, olfateando. Mi cara ya está inundada de vergüenza. Lo intenté, y griega. Sacudo la cabeza, mordiéndome el labio y mirando al suelo una vez más. ¿Intentaste qué? Pregunta Ludociel, alzando las cejas una vez más. Bésame, dice Meliodas, ya trabajando para cubrirme. Y la rechacé y ella se fue corriendo como una niña de cinco años. Realmente no hay nada que culparla excepto la estupidez. Ambos esperamos. Ludociel mira de mí a Meliodas y luego se ríe, demasiado fuerte y durante demasiado tiempo. El sonido es amenazador y me raspa los oídos como papel de lija áspero. No es demasiado mayor para ti, Liz. Dice, sonriendo de nuevo. Una vez más, capto el destello de luz que deben ser sus ojos. Me limpio la mejilla como si estuviera limpiando una lágrima. ¿Puedo ir ahora? Bien, dice Ludociel, asintiendo. Pero no puedes volver a salir del recinto sin supervisión, ¿me oyes? Se vuelve hacia Meliodas, con una sonrisa de diversión todavía en sus labios. Y tú, será mejor que te asegures de que ninguno de los transferidos vuelva a salir del complejo. Y que ninguno de los demás intente besarte. Meliodas pone los ojos en blanco. Bien. Salgo de la habitación y salgo de nuevo, estrechando mis manos para deshacerme de los nervios. Eso fue intenso. Muy intenso. Si Meliodas no hubiera estado allí, seguramente me estarían expulsado de Dauniles. Exhalando con fuerza, me siento en el pavimento y me rodeo las rodillas con los brazos. No sé cuánto tiempo me siento allí, con la cabeza gacha y los ojos cerrados, antes de que la puerta se abra de nuevo. Pudieron haber sido sólo 20 minutos y tal vez una hora. Meliodas camina hacia mí. Me levanto y me cruzo de brazos, esperando la reprimenda que estaba destinada a comenzar. Le di una bocetada y luego me metí en problemas con el intrépido. Seguramente me regañarían. Siempre me estaba regañando por estupideces. Metiendo conmigo. ¿Por qué sería diferente ahora? ¿Qué deseas? Levanto una ceja, protegiéndome ya del ataque entrante. ¿Estás bien? Aparece una arruga entre sus cejas y toca mi mejilla suavemente. Al instante, aparto su mano y me distancio. No necesito más distracciones. No necesito más combustible para el fuego ya ardiente de mi desesperación. Bueno, digo, respirando profundamente. Primero me molestaron delante de todos, y luego hablé con la mujer que está tratando de destruir mi antigua facción, y luego Ludociel casi expulsa a mis amigos de Daungles, así que sí, se perfila como algo bastante bueno. Día, dragón. Sacude la cabeza y mira el edificio en ruinas a su derecha, que está hecho de ladrillo y apenas se parece a la elegante torre de cristal detrás de mí. Debe ser antiguo. Ya nadie construye con ladrillo, es anticuado e ineficiente. ¿Por qué te importa de todos modos? Inspiro, sabiendo que falta mucho tiempo hasta que las lágrimas lleguen. Puede ser un instructor cruel o un novio preocupado. Me tenso ante la palabra novio. No quise usarlo tan frívolamente, pero ya es demasiado tarde. No se pueden interpretar ambos papeles al mismo tiempo. No soy cruel, me frunce el ceño. Te estaba protegiendo esta mañana. ¿Cómo crees que habrían reaccionado Estarosa y sus amigos si hubieran descubierto que tú y yo? Suspiró, sacudiendo la cabeza. Nunca ganarías. Siempre dirían que tu clasificación es el resultado de mi favoritismo y no de tu habilidad real. Abro la boca para objetar, pero no puedo. Tiene razón y no quiero admitirlo. Me vienen a la mente algunas respuestas inteligentes, pero las descarto. Me guste o no, Meliodas tiene razón. Mis mejillas se calientan y las enfrío con mis manos. Termino murmurando, mirando al pavimento. No tenías que insultarme para demostrárselo. Y no tenías que huir a erudición solo porque te lastimé, dice. Se frota la nuca. Además, ¿funcionó, no? A costo mío. No pensé que te afectaría de esta manera, luego mira hacia abajo y se encoge de hombros. A veces olvido que puedo lastimarte. ¿Qué eres capaz de ser lastimado? Deslizo mis manos en mis bolsillos y me balanceo sobre mis talones. Una sensación extraña me recorre. Una dulce y dolorosa debilidad. Hizo lo que hizo porque creía en mi fuerza. No pensaba que yo fuera débil como todos los demás. No pensó que ser duro fuera solo una farsa. En casa, Verónica era la que era fuerte porque se olvidaba de sí misma, porque todas las características que mi padre valoraba eran naturales para ella y para Margaret. Verónica siempre ayudaba a los demás en formas que yo ni siquiera podía imaginar. Podía rivalizar con la mayoría de los miembros de abnegación, especialmente cuando ayudaba a transportar grandes cargas de bienes para los abandonados. Pero a mí nunca me reconocieron por ser fuerte. Nunca nadie había estado tan convencido de mi fuerza. Levantando la vista del pavimento, levanto la cabeza y lo beso. Solo nuestros labios se tocan. ¿Eres brillante, lo sabías? Yo sonrío. Siempre sabes exactamente qué hacer. Solo porque he estado pensando en esto durante mucho tiempo, dice, besándome brevemente. ¿Cómo lo manejaría si tú y yo, se retira y sonríe? ¿Te oí llamarme tu novio, Liz? No exactamente, me encojo de hombros, las puntas de mis orejas ardiendo. De repente, mi corazón se acelera en mi pecho. Por supuesto que se daría cuenta de mi pequeño desliz verbal. ¿Por qué? ¿Quieres que lo haga? Desliza sus manos sobre mi cuello y presiona sus pulgares debajo de mi barbilla, inclinando mi cabeza para que su frente se encuentre con la mía. Por un momento se queda ahí, con los ojos cerrados, respirando mi aire. Siento el pulso en sus dedos. Siento la rapidez en su respiración. Parece nervioso. Sí, dice finalmente, sonriendo. Luego, su sonrisa se desvanece y sus ojos inmediatamente regresan al edificio detrás de nosotros. ¿Crees que lo convencimos de que eres solo una chica tonta? Eso espero, digo. A veces ayuda a ser pequeño. Aunque no estoy seguro de haber convencido a los eruditos. Eran más, curiosos. Las comisuras de su boca se tiran hacia abajo y me lanza una mirada grave. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Ahora no, vuelve a mirar a su alrededor. Esa atmósfera nerviosa vuelve a invadirlo, pero esta vez es diferente, más aterradora. Nos vemos aquí a las once y media. No le digas a nadie a dónde vas. Asiento y él se da vuelta, y se va tan rápido como llegó. ¿Dónde has estado todo el día? Diane se abalanza sobre mí tan pronto como entro al dormitorio. La habitación está vacía y en silencio. Todos los demás deben estar cenando. Te busqué afuera, pero no pude encontrarte. ¿Está todo bien? ¿Te metiste en problemas por golpear al dragón? Sacudo la cabeza. La idea de contarle la verdad sobre dónde estaba me hace sentir exhausta. ¿Cómo puedo explicar el impulso de subirme a un tren y visitar espontáneamente a mi amigo de la infancia? ¿O la extraña calma en la voz de Ludociel cuando me interrogó? ¿O la razón por la que exploté y golpeé a Meliodas en primer lugar? Eso sería difícil, imposible, e incluso entonces llevaría mucho tiempo satisfacer todas las preguntas de Diane. Solo tenía que irme. Caminé durante mucho tiempo, suspiro, secándome la cara con una mano cansada. Y no, no estoy en problemas. Él me gritó y yo me disculpé, eso es todo. Mientras hablo, tengo cuidado de mantener mis ojos en ella y mis manos a los costados. Incluso el más mínimo movimiento alertaría a Diane de mis mentiras, y si la alertaran no descansaría hasta encontrar la verdad. Bien, sonríe, pasando un brazo sobre mi hombro. ¿Por qué tengo algo que decirte? Con cautela, luego mira por encima del hombro hacia la puerta y luego se pone de puntillas para mirar por encima de las literas, comprobando si probablemente estén vacías. Luego se relaja y se pone de pie, con las manos apoyadas en mis hombros y me mira directamente a los ojos. ¿Puede ser una niña por unos segundos? Siempre seré una niña, frunzó el ceño, sabiendo que eso es cierto. No me parezco en nada a los chicos de aquí. Me ducho regularmente, no apoyo a la chusma ni juego peleas que tienen, y ciertamente no hago demasiado ruido. Soy bastante femenina, bastante tranquila, tímida y aninada. Mi única diferencia con otras chicas de aquí, chicas como Diane, era que yo carecía de conocimientos sobre chismes y moda. Dentro de abnegación, los chismes y la moda eran autoindulgentes. ¿Sabes a lo que me refiero? Resopla Diane, poniendo en blanco sus ojos color amatista. Su flequillo se mueve al exhalar, imitando su exasperación. Como una chica tonta y molesta. Poniendo los ojos en blanco, hago girar mi cabello alrededor de mi dedo. Está bien. Sonríe tan ampliamente que puedo ver la última fila de sus dientes. Besé al rey. ¿Qué? Exijo, con los ojos muy abiertos mientras mis manos se aferran a sus hombros. Sin saberlo, la sacudo mientras mis preguntas salen disparadas de mi sistema. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Puede ser una niña. Diane se ríe y quita mis manos de sus hombros. Ella niega con la cabeza y sus ojos brillan de alegría. Bueno, después de tu pequeño episodio, almorzamos y luego caminamos cerca de las vías del tren. Estábamos hablando de, ni siquiera recuerdo de qué estábamos hablando. Entonces, simplemente me detuve, me incliné y besé. Él. Me sentí muy avergonzado después. No puedo evitar la sonrisa que se forma en el rostro nervioso de Diane, sus manos levantadas para cubrir sus mejillas cubiertas de sonrojo. Ver a Diane en un estado tan tímido era raro, especialmente porque estaba acostumbrada a estar expuesta a la vergüenza. Pero ahora está nerviosa, insegura. Es algo a lo que estoy acostumbrado, pero no cuando estoy asociado con ella. ¿Sabías que le gustas? Pregunto, genuinamente sorprendida de que Diane no hubiera notado el claro enamoramiento de Kim por ella. Era obvio, descarado, para cualquiera que estuviera desde afuera mirando hacia adentro. Quiero decir, ya sabes. Así. No. Ella se ríe, empujándome un poco. La mejor parte fue que eso fue todo. Seguimos hablando y hablando como si nada hubiera pasado. Bueno, hasta que me besó. Una sonrisa, de complicidad aparece en mi rostro. Lo sabía. Sabía que algo estaba comenzando entre ellos y ahora así era. Me alegro por ellos, me alegro de que hayan descubierto la verdad y hayan obtenido algún tipo de felicidad juntos. ¿Hace cuánto que sabes que te gusta? No lo sé, Diane se encoge de hombros, resoplando un poco más. Supongo que no. Pero luego pequeñas cosas, como me rodeó con su brazo en el funeral, como me abre puertas como si fuera una niña en lugar de alguien que puede darle una paliza. Me río. De repente, quiero contarle sobre Meliodas y todo lo que pasó entre nosotros. Quiero contarle todos mis secretos, sentimientos y pensamientos más íntimos sobre Daunilés. Quiero hablarle de Margaret, de que soy divergente y del peso constante que llevo sobre mis hombros. Pero las mismas razones que me dio Meliodas sobre fingir que no estamos juntos me frenan. No quiero que Diane piense que mi rango tiene algo que ver con mi relación con él. No quiero que Diane piense que mi condición de divergente me da ninguna ventaja. Así que simplemente digo, me alegro por ti. Gracias, sonríe, claramente eufórica. Y yo también estoy feliz. Y pensé que pasaría un tiempo hasta que pudiera sentirme así, ya sabes. Se sienta en el borde de mi cama y mira alrededor del dormitorio vacío. Algunos de los iniciados ya han empacado sus cosas, pilas ordenadas de ropa y bolsas colocadas sobre las camas o en el suelo cercano. Pronto nos mudaremos a apartamentos al otro lado del complejo. Aquellos con empleos gubernamentales se mudarán al brillante edificio de vidrio sobre el pozo. No tendré que preocuparme de que esta rosa me ataque mientras duermo. No tendré que mirar la cama vacía de Ouzer. No puedo creer que ya casi haya terminado, suspira Diane, retorciendo una coleta con la mano. Es como si acabáramos de llegar aquí. Pero también es como, como si no hubiera visto mi hogar en mucho tiempo. ¿Para siempre? Me parece una eternidad. No pasa un día en el que no piense en mi hogar, en mis hermanas y en mi padre, y en como los pequeños momentos de mi nueva vida me los recuerdan. Hoy, fui hasta Herodite solo para ganar un pedazo de casa, solo para fallar y caer en otra discusión más. Pero Diane no hizo lo que yo hice. No expresó abiertamente su nostalgia. Cuando la he visto, parece feliz de estar aquí. A veces mencionaba pequeñas historias, pequeños fragmentos de recuerdos que tenía de su vida de sinceridad, pero cuando los contaba parecían recuerdos, nostalgia. Nunca pareció que ella extrañara activamente sinceridad, su infancia, su hogar. ¿Alguna vez te lo perdiste? Me apoyo contra el marco de la cama y levanto una ceja. Sí, se encoge de hombros, jugueteando distraídamente con la sábana. Sin embargo, algunas cosas son iguales. Quiero decir, en casa todos son tan ruidosos como aquí, así que eso es bueno. Pero allí es más fácil. Siempre sabes cuál es tu posición con todos los que están allí porque te lo dicen. No hay manipulación. Asiento con la cabeza. Abnegación me preparó para ese aspecto de la vida de Dauntles. Los abnegación no son manipuladores, pero tampoco son directos. Aunque no creo que hubiera podido superar la iniciación de sinceridad, Diane sacude la cabeza, temblando un poco. Allí, en lugar de simulaciones, te hacen pruebas de detector de mentiras. Todo el día, todos los días. Y para la prueba final, arruga la nariz. Te dan esta cosa llamada suero de la verdad y te sientan frente a todos y te hacen un montón de preguntas súper personales. La teoría es que si revelas todos tus secretos, nunca más tendrás el deseo de mentir sobre nada. Lo peor de ti ya está a la vista, así que ¿por qué no ser honesto? No sé cuándo acumulé tantos secretos. Ser divergente. Mieros. Lo que realmente siento por mis amigos, mi familia, ouzer, meliodas. La iniciación de la franqueza alcanzaría cosas que ni siquiera las simulaciones pueden alcanzar. Me destrozaría. Suena horrible, digo, mis propias facciones se arrugan. Siempre supe que no podía ser sinceridad, confiesa Diane, suspirando. Quiero decir, trato de ser honesto, pero hay algunas cosas que no quieres que la gente sepa. Además, me gusta tener el control de mi propia mente. No lo hacemos todos. De todos modos, Diane sonríe un poco, saltando de la cama. Abre el armario a la izquierda de nuestras literas. Cuando abre la puerta, una polilla sale revoloteando y sus alas blancas la llevan hacia su cara. Diane grita tan fuerte que casi salto fuera de mi piel y se golpea las mejillas. Quítatelo. Quítatelo, quítatelo, quítatelo. Ella grita, todavía abofeteándose la cara y agitando los brazos. Sus coletas se balancean peligrosamente con su cabeza, golpeando a la polilla mientras ésta se aleja. Se ha ido, digo mientras lo veo alejarse. Una pequeña risita surge de mí cuando me vuelvo hacia Diane. ¿Tienes miedo de, las polillas? Son repugnantes. Esas alas de papel y sus estúpidos cuerpos de insecto, Diane se estremece, sus rasgos se contraen con disgusto. Sigo riéndome. Me río tanto que tengo que sentarme y sujetarme el estómago, porque me duelen las tripas y los pulmones. No es gracioso. Diane resopla. Sin embargo, una pequeña sonrisa aparece en su rostro. Bueno, está bien, tal vez lo sea. Un poco. Cuando encuentro a Meliodas esa noche, no dice nada. Simplemente toma mi mano y me empuja hacia las vías del tren. Se mete en un vagón de tren que pasa con asombrosa facilidad y me arrastra detrás de él. Caigo contra él, mi mejilla contra su pecho. Sus dedos se deslizan por mis brazos y me sostiene por los codos mientras el auto choca contra los rieles de acero. Observo el edificio de cristal sobre el complejo de intrepidez encogerse detrás de nosotros. ¿Qué necesitabas decirme? Grito por encima del llanto del viento. Todavía no, dice. Se hunde en el suelo y me arrastra con él, por lo que está sentado con la espalda contra la pared y yo frente a él, con las piernas a cada lado sobre el suelo polvoriento. El viento suelta mechones de mi cabello y los arroja sobre mi cara. Presiona sus palmas contra mi cara, sus dedos índices se deslizan detrás de mis orejas y acerca mi boca a la suya. Oigo el chirrido de los rieles cuando el tren reduce la velocidad, lo que significa que nos acercamos al centro de la ciudad. El aire es frío, pero sus labios son cálidos y también sus manos. Inclina la cabeza y besa la piel que sobresale debajo de mi mandíbula. Me alegro de que el aire que corre sea tan fuerte que no pueda oírme suspirar. De repente, el vagón del tren se tambalea, haciéndome perder el equilibrio, y bajo la mano para estabilizarme. Una fracción de segundo después, me doy cuenta de que mi mano está en su cadera. El hueso presiona contra mi mano. Debería moverlo, pero no quiero. Una vez me dijo que fuera valiente, y aunque me paré mientras los cuchillos giraban hacia mi cara y saltaba desde un techo, nunca pensé que necesitaría valentía en los pequeños momentos de la vida. Sí. Me cago, balanceo mi pierna sobre él para sentarme encima de él y, con el corazón en la garganta, lo beso. Se endereza y siento sus manos sobre mis hombros. Sus dedos se deslizan por mi columna y un escalofrío los sigue hasta la parte baja de mi espalda. Me desabrocha la chaqueta unos centímetros y presiono mis manos contra mis piernas para evitar que tiemblen. No debería estar nervioso. Este es Meliodas. El aire frío se desliza por mi piel desnuda. Se aleja y mira cuidadosamente los tatuajes justo encima de mi clavícula. Sus dedos los rozan y sonríe. Pájaros, me mira. ¿Son cuervos? Sigo olvidándome de preguntar. Con las puntas de mis orejas ardiendo, le devuelvo la sonrisa. Cuervos. Uno para cada miembro de mi familia, digo. ¿Te gustan? Él no responde. Me acerca más y presiona sus labios contra cada pájaro por turno. Cierro mis ojos. Su tacto es ligero, sensible. Una sensación pesada y cálida, como si se derramara miel, llena mi cuerpo y ralentiza mis pensamientos. Toca mi mejilla. Odio decir esto, dice. Pero tenemos que levantarnos ahora. Asintiendo, abro los ojos. Ambos nos levantamos y él me arrastra hacia la puerta abierta del vagón del tren. El viento no es tan fuerte ahora que el tren ha disminuido la velocidad. Es pasada la medianoche, por lo que todas las farolas están apagadas y los edificios parecen mamuts que emergen de la oscuridad y luego se hunden en ella nuevamente. Meliodas levanta una mano y señala hacia un grupo de edificios tan lejanos que tienen el tamaño de una uña. Son el único punto brillante en el mar de oscuridad que nos rodea. Sede erudita de nuevo. Al parecer, las ordenanzas municipales no significan nada para ellos, frunce el ceño. ¿Por qué sus luces estarán encendidas toda la noche? ¿Nadie más se ha dado cuenta? También frunzó el ceño y entrecierro los ojos ante los edificios. Estoy seguro de que sí, pero no han hecho nada para detenerlo. Puede ser porque no quieren causar un problema por algo tan pequeño, Meliodas se encoge de hombros, pero la tensión en sus rasgos me molesta. Pero me hizo preguntarme qué están haciendo los eruditos que requieren luz nocturna. Se vuelve hacia mí, apoyándose contra la pared. Dos cosas que deberías saber sobre mí. La primera es que desconfío profundamente de la gente en general, su mirada es firme. Está en mi naturaleza esperar lo peor de ellos. Y en segundo lugar, soy inesperadamente bueno con las computadoras. Asiento con la cabeza. Dijo que su otro trabajo era trabajar con computadoras, pero todavía me cuesta imaginármelo sentado detrás de una pantalla todo el día. Parecía completamente diferente a él. Hace unas semanas, antes de que comenzara el entrenamiento, estaba en el trabajo y encontré una manera de acceder a los archivos seguros de Daunilés. Aparentemente, no somos tan hábiles como los eruditos en materia de seguridad, su expresión se oscurece y frunce el ceño. Y lo que descubrí fue algo así como planes de guerra. Comandos apenas velados, listas de suministros, mapas. Cosas así. Y esos archivos fueron enviados desde Erudite. ¿Guerra? Me aparto el pelo de la cara. Escuchar a mi padre insultar a Erudite toda mi vida me ha hecho desconfiar mucho de ellos y mis experiencias dentro del complejo Daunilés me hacen desconfiar de la autoridad y de la gente en general, por lo que no me sorprende saber que una facción puede estar planeando una guerra. En todo caso, lo estaba esperando. Y lo que dijo Mael antes. Algo grande está sucediendo, Elizabeth. Miro a Meliodas. ¿Una guerra contra abnegación? Toma mis manos, entrelaza sus dedos con los míos y dice, sí. La facción que controla el gobierno. Mi estómago se hunde. Mis hermanas, mi padre, todos los que he conocido desde la infancia, todos los que habían sido parte de una comunidad desinteresada, son ahora el objetivo de los planes de guerra de Erudite. Una parte de mí es el objetivo de los planes de guerra de Erudite. Todo por su papel en el gobierno. Los abnegación no han hecho nada malo. No merecen esto, no merecen ser víctimas. Pero lo son debido a sus posiciones vitales como líderes de esta ciudad. Se supone que todos esos informes van a provocar disensión contra abnegación, dice, con los ojos centrados en la ciudad más allá del vagón del tren. Evidentemente, los eruditos ahora quieren acelerar el proceso. No tengo idea de qué hacer al respecto, ni siquiera que se puede hacer. Pero, digo, mi voz se entrecorta por la emoción. ¿Por qué Erudite se uniría a Daungles? Y entonces se me ocurre algo, algo que me golpea en el estómago y me roe las entrañas. Erudite no tiene armas y no saben luchar, pero los Daungles sí. Los intrépidos son los expertos de la ciudad en fuerza militante. Miro a Meliodas con los ojos muy abiertos. Nos van a utilizar, suspiro. Nos van a obligar a hacerlo. Me pregunto, Tararea. ¿Cómo nos van a hacer pelear? Le dije a Mael que el erudito sabía manipular a la gente. Podrían obligarnos a algunos de nosotros a luchar con información errónea o apelando a la codicia, de muchas maneras. Pero los eruditos son tan meticulosos como manipuladores, por lo que no lo dejarían al azar. Tendrían que asegurarse de que todas sus debilidades queden apuntaladas. ¿Pero cómo? El viento me mueve el pelo por la cara, corta mi visión en tiras y la dejo ahí. No lo sé, digo.